El hecho se presentó en la vereda Pavas del Santuario cuando un hombre ingresó a una vivienda y atacó con arma blanca a una mujer, quien falleció por la gravedad de las heridas. Según las autoridades, el presunto agresor escapó por esta zona montañosa. Es de resaltar que este señor es un señor con problemas psiquiátricos y que durante toda la vida habían sido vecinos y habitantes del mismo sector. 12 horas después de las agresiones a esta mujer de 57 años de edad, el responsable fue avistado por la comunidad en este sector y de inmediato dieron aviso a las autoridades. La policía acude nuevamente al sector y ya es posible aprender al señor. Desde el Consejo del Santuario se hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezca el caso y se implementen políticas de salud mental que eviten este tipo de sucesos. Sin lugar a dudas, a pesar de que esto es un hecho aislado que no tiene que ver propiamente con temas delincuenciales, despierta las alertas y las alarmas de todas las autoridades que esperamos que en este momento se encuentren trabajando en esclarecer los hechos. Según informaron las autoridades, el presunto homicida también intentó quitarse la vida, por lo que permanecerá bajo cuidados médicos mientras es presentado ante un juez.